¡Bienvenido a mi laboratorio aéreo! Lo hizo mi padre, por supuesto, pero yo lo he depurado. ¡Míranos! ¡Coconspiradores preparados para nuestro primer informe de misión supersecreta! ¡Ten, toma esta pegatina! Ese es nuestro primer objetivo. Un lugar aborrecible llamado la Mansión Puntador. Pégala en el panel de la misión. En el mundo real, andar poniendo pegatinas en todas las cosas está mal visto. Y con razón. ¿Has intentado alguna vez quitar una pegatina de un gato? A Susan no le hizo ni pizca de gracia. Sin embargo, en el mundo de LittleBigPlanet nos gusta hacer las cosas de manera distinta, lo que significa que eres libre de poner pegatinas donde te dé la gana. Incluso en tus mejores amigos o tus enemigos más temibles. Solo tienes que abrir el Puppet pulsando el botón Menú y seleccionar pegatinas y adornos con el joystick izquierdo y el botón de acción. Cuando elijas una pegatina, la verás al final del cursor Puppet. Muévela con el joystick izquierdo. Entre esas paredes pulula un vejestorio malhumorado llamado Nana Puddin. Pon ahí su cara si tienes estómago. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Repelente, pero debemos soportar este horror y arreglárnoslas para llegar al tejado. Una última pegatina. Colócala ahí si no te importa. Ese es nuestro objetivo, la lata que alberga a los malvados titales. Hay que llegar hasta ella antes de que Nana Pudding los libere, la muy arpía. Afortunadamente, he elaborado algo específico para la ocasión. Bajando. La imaginación hecha mecánica. Inspiración portátil. Succiona. Sopla. Es... El rompeador. ¡Ayer funcionaba! Ahora, recoge eso y te enseñaré lo útil que es. Nunca se tienen demasiados bolsillos. Por eso, precisamente, quiero presentarte el nuevo y flamante bolsillo SAC. Pulsa el botón atrás para activar el bolsillo SAC. Utiliza el joystick izquierdo para resaltar lo que quieras sacar del bolsillo SAC. Y luego pulsa el botón de acción para seleccionar... ¡Es un aparato increíble! ¡Oh, si mi padre pudiera verlo! Puedes apuntar con él en distintas direcciones usando el joystick derecho. Apunta al molinillo y pulsa el botón R1 para soplar y ponerlo en movimiento. ¡Ahora prueba a soplar a esas cajas! ¡El bombeador es genial, ¿verdad? ¡Esta plataforma está rota! Pulsa el botón R1 para arreglarla con una succión. ¡Muy riquete bien! ¡A la sala de control! Los estudiosos del universo han debatido desde el principio de los tiempos cuál es la sensación más gratis. ¡Sortificante de la existencia! Solía decirse que la mejor de todas era golpear un huevo duro con un bate de críker. Luego llegó LittleBigPlanet y entonces se dijo que era colocar una pegatina. Y más si la pegatina la ha creado uno mismo. Para empezar, abre el pop-it con el botón Menú y resalta la opción Pegatinas y Adornos con el joystick izquierdo. Pulsa el botón de acción y busca una de esas preciosas pegatinas de PlayStation Camera. Cuando encuentres una que te guste, pulsa otra vez el botón de acción. Ahora puedes moverla con el joystick izquierdo y girarla o hacerla más grande o más pequeña con el joystick derecho. Pégala pulsando con satisfacción el botón de acción. ¡Date prisa, amiguito! Nana Pudding no va a esperar si nos retrasamos. ¡Ah, sí! Cuando veas un dos veces como ese, significa que necesitas un amigo. ¡Ah, y trae a tres amigos si quieres! Cuantos más seamos, mejor. ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Activa esos interruptores y estaremos en camino! ¡Fantástico! ¡Únete a mí en esta estación de infiltración super vertical! ¡Ah! ¡Vámonos a la mansión Puntador! ¡Aaah! ¡Vámonos a la mansión Puntador! 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 ¡Uf! Fírrica victoria para la salud y la seguridad, pero ha sido emocionante. Esto, viejo amigo, es la Mansión Puntador, el lugar donde descansan esos temibles titanes. Sospecho que Nana Pudding, la locarpía que vive aquí, será quien acabe liberando a esos diabólicos moradores. O sea, que nos va a soltar. Tienes que ir ahí y detenerla. ¿Y yo? Bueno, tengo faena. Tranquilo, estaré justo detrás de ti. Bueno, justo detrás de ti, te daré algo de espacio, claro. Con seguridad, detrás de ti. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera gatos! ¡Suscríbete al canal!